Música Pasí cari bagacha, seito, que vaca guacha mama Pasí cari bagacha, seito, que vaca guacha mama Música Música Toca y moca nataza, pinto, o chigato guache mama Toca y moca nataza, pinto, o chigato guache mama Toca y ca polici, moi we, toca año la vacicali Toca y ca polici, moi we, toca año la vacicali Cabo de abacicari, afante, caima guache mama Cabo de abacicari, afante, caima guache mama Música 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 ¡I reject!